El grupo escultórico que más impactó a los artistas del Renacimiento, que es la Ocoonte, fue tallado en mármol en la isla de Rodas por tres artistas citados por Plinio el Viejo, Alessandro, Poliodoro y Atenodoro, miembros los tres de la Escuela de Rodas en el siglo I a.C. Plinio indica también en su obra Historia Natural que se encontraba este conjunto monumental en el palacio del emperador Tito, en Roma, a donde llegaría probablemente tras la conquista de Grecia por los romanos. Los datos sobre la excepcional obra helenística de 2,42 metros de altura hacen referencia a su dramática actitud a la representación de la desesperación humana propias del periodo helenístico del arte griego o a la atrevida diferencia de escala de las tres figuras con un mayor tamaño del sacerdote respecto a sus dos hijos. Se aprecia fácilmente que los autores conocían las esculturas del altar de Pérgamo en las que uno de los personajes, asaltado por serpientes, parece ser un precedente directo del mismo la Ocoonte. Esta escultura apareció en 1506 entre las ruinas de las Termas de Tito, convertidas entonces en tierras de cultivo. Avisado el Papa Julio II del descubrimiento, lo compró por unos 600 ducados de oro, encargando al arquitecto Juliano de San Galo y al joven Miguel Ángel con 30 años de edad que lo identificaran y lo recompusieran. La Ocoonte se encontró semidestruido con varias mutilaciones, fruto de los dramáticos acontecimientos en que se sumió Roma durante los primeros años de la Edad Media. Le faltaban dos brazos, el brazo derecho del padre desde el hombro, el mismo brazo del hijo situado a la izquierda y los dedos de la mano derecha de su hermano, mientras que las dos serpientes también estaban incompletas. Julio II poseía un jardín con estatuas de la antigüedad clásica en el Palacio del Belvedere, donde fue instalado junto con otras obras maestras del arte griego y romano para un intento de convertir estas instalaciones en el nuevo palatino papal, que en aquellas fechas estaba siendo remodelado por el arquitecto Bramante. Las tres figuras de la Ocoonte estaban separadas y las serpientes que las unían estaban partidas en trozos. El conjunto pudo haber sido un monumento para instalar en el centro de un espacio, con estructura circular, como ocurre con la obra El Toro Farnesio, contemporánea del la Ocoonte. Un grabado del pintor Marco Dente de Rávena, que conoció los restos, los dibujó en forma envolvente y no como quedaron definitivamente. Miguel Ángel optó por montar las figuras de manera frontal y alineadas, para instalarlas en la hornacina que se había dispuesto en el Jardín Papal, siendo colocado entre las estatuas de Apolo del Belvedere y Venus. Años después, en 1532, el ayudante de Miguel Ángel, Giovanni Montorsoli, le añadió el brazo izquierdo al sacerdote en una posición elevada, que se mantuvo hasta el siglo XX. La primera copia en mármol que se hizo del la Ocoonte en 1925 se debe a Baccio Vandinelli, con la intención de obsequiarla al rey Francisco I de Francia, aunque acabó expuesta en los Uffizi de Florencia. Durante la invasión francesa de Italia, se incautaron numerosas obras de arte, entre ellas el la Ocoonte del Vaticano. La escultura llegó a París en 1798, como recoge una ilustración en jarrones de porcelana de sebres, quedando expuesta en el Museo de las Artes, inaugurado por Napoleón el 9 de noviembre de 1800 y que luego se convertiría en el Louvre. Diversos cuadros de aquella época muestran a la escultura en sus salas e incluso en las románticas visiones del Louvre realizadas por el pintor Huber-Rober. Tras la caída del Corso, el la Oconte fue devuelto a Roma en 1817, donde fue restaurada por el escultor neoclásico Cánova. Estas modificaciones y el brazo extendido fueron eliminadas en 1956, cuando el arqueólogo Ludwig Pollack encontró un brazo doblado de la misma estatua en el taller de un cantero. El escultor, Filipo Maggi, lo sustituyó, eliminando también otras modificaciones posteriores. En la mitología griega, la Oconte fue un sacerdote troyano consagrado al culto de Apolo, que intuyó el peligro que ocultaba el caballo de Troya y trató de alertar a su pueblo, siendo atacado por dos serpientes enviadas por Atenea que acabaron con su vida y las de sus dos hijos. El la Oconte obsesionó a Miguel Ángel, convirtiendo su cuerpo semisentado y retorcido en un modelo de postura dramática que repitió en Esclavos de la tumba del Papa Julio II, en el Jesús del juicio final de la Capilla Sistina y en el San Bartolomé del mismo fresco. ¡Gracias!